¡Hola gente! Los saludo a Will Hoy traemos algo nuevo o más bien una actualización para nuestra sección de reviews o impresiones Con una moto que estuvo siendo muy esperada Así que sin mucha intro suscríbete y dale like que vamos a comenzar Y si como lo pone el título hoy venimos con esta señorita Apache 160 4 válvulas de TBS ahora con Auteko como su distribuidor para Colombia Cuando fue anunciado que TBS cambiaría de distribuidor había mucha intriga en cuanto a las versiones que iban a importar y distribuir Entre sus modelos estaba esta Recientemente revisé sus características y hay cosas que me llamaron la atención así que comencemos Diseño Cabe resaltar que esta moto ya la habíamos analizado anteriormente en el canal Y a propósito te dejo el video por aquí si no lo has visto Así que tanto en este apartado como en todos los demás solo cubriremos los cambios entre modelos para no hacer el video más largo de lo necesario Hablando del diseño en sí muy poca cosa cambiaron entre ambas versiones Auteko ahora personalizó el sillín anteriormente decía TBS Ellos decidieron estamparlo y ahora dice Auteko No es algo útil pero igual es un cambio Como era de esperarse en estética tenemos cambio de calcas En el tanque le pusieron diseños diferentes modificando un poco las líneas para que se vea algo fresco y cambiado Por último en accesorios si viene un poquito más equipada algo que se agradece Vemos que cambiaron el slider anteriormente traía el mismo que el de la 200 Es el que va atornillado a un soporte cerca del motor que honestamente no es que sea muy seguro Ahora trae sliders tipo barras y van atornillado directamente al chasis antes del motor que da aún más protección También nos trae hand savers lo cual es muy práctico ya que en cuanto a comodidad Ayuda en full a transferir la vibración de las manos evitando que quede el hormigueo tan incómodo Y aún más importante en cualquier accidente te protegerán las manos En resumen su diseño sigue siendo llamativo y con estos nuevos detalles quieren hacerla ver como si fuera una moto renovada Motor Nunca está de más resaltar que el motor de las apaches es muy pero que muy confiable tanto por calidad y duración como por desempeño Fuera de eso la versión que distribuye Uteco deja mucho que desear ya que ni siquiera trae inyección electrónica La cual ha estado equipada en India desde la 180 quien sabe hace cuantos años ya Pero ellos por otra parte siguen optando por el carburador de toda la vida Lo único que aún sigue siendo un pro de esta moto comparado con algunas de sus segmentos Es el cloche antirrobote que nos ofrece un poco más de seguridad y de hecho es la característica que ellos hacen énfasis En resumen es un muy buen motor sin embargo el truquito del cloche antirrobote ya como que se va quedando atrás Puesto que cada día hay más fabricantes que lo están empezando a incorporar y se está volviendo muy común dentro de este cilindrage Las luces Aquí fue bueno que hicieran un ligero cambio En cuanto a la farola tenemos ya el diseño nuevo con sistema LED completo y según los comentarios hay muy buenas reseñas de la calidad de la iluminación Por último las direccionales Aquí no le haría ningún reclamo a Uteco ya que en este caso este EBS es el que aún no quiere cambiarlos por LED Ya que en cualquier aspecto son mucho mejores que los convencionales En resumen al menos con la farola en LED incluida no tenemos que preocuparnos por hacer el cambio teniendo presente que tenemos garantía eléctrica los primeros 6 meses o 6000 kilómetros La cual perderíamos si hacemos ese cambio dentro de este lapso de tiempo Tablero En este apartado honestamente me siento con un amor-odio con esta moto o más bien con la versión que nos trajo Uteco Primero que todo porque tenemos ya el sistema Smart Connect es bueno recordar que TBS siempre suele destacar por el apartado tecnológico comparado con cualquier otro fabricante independiente del cilindraje Y en este caso este sistema nos trae cosas como GPS en pantalla básicamente establece la ruta en tu teléfono y las indicaciones que irán apareciendo en el tablero Estadísticas de la última ruta en la app con cosas como velocidad máxima y promedio entre otras También nos trae notificaciones en pantalla por si recibes una llamada con la opción de contestar con un botón entre otras opciones Y aquí viene la parte donde me molesta Uteco hace mucho énfasis en esto como una ventaja sin embargo en tecnologías verdaderamente importantes como la inyección electrónica No les parece lo suficientemente buenas como para incluirlas sin mencionar otras que más adelante les diré Y lo peor del caso es que en el mismo Smart Connect que ellos mismos alaban Ni siquiera tiene funcional la opción de llamada de emergencia en dado caso que tengamos un accidente al menos en Colombia Que a mi parecer es lo primordial de este sistema En resumen el tablero puede ser llamativo por las cosas y la tecnología que ofrece Sin embargo me parece que hay cosas más primordiales como inyección electrónica o sistema LED completo Incluida las direccionales entre otras que ya les iré diciendo pero bueno se agradece al menos que tenga un tablero entretenido Rodamientos En este apartado la verdad es que si quedan muchas cosas que uno quisiera que fueran mejores y que a mi parecer decepcionan En cuanto a la marca empezamos porque aún siguen trabajando con la rémora de toda la vida Para las medidas siguen con 90-90 para la delantera la cual es una medida que es más frecuente para motos de menos cilindraje Y una medida 110-80 para la trasera respectivamente Y aquí es donde viene el detalle Cuando Acate distribuía esta moto su versión premium tenía una llanta y rin trasero más ancho o básicamente el de la 200 Sin embargo ahora Uteco trabaja una sola versión pero con llanta más angosta En cuanto a los frenos ya no es nada que impresione Tenemos freno de disco en ambas ruedas lo cual ya es común en este segmento y aquí es donde viene la desilusión La versión que es distribuida en India ya trae ABS delantero desde que fue renovada Sin embargo en la versión que nos trajeron solo tiene frenos de disco y ya Entonces es lo que comentaba antes Tenemos un tablero con muchísimas funciones pero al final del día no te ofrecen seguridad de ningún tipo Y cosas importantes como ABS al menos delantero deciden no importarlo En resumen si es por este apartado la verdad no parece una buena opción de compra comparada con las otras de su segmento Ahora si tu me preguntas Bueno Will pero a todas estas si me recomendarías la Apache 164B de TBS siendo distribuida por Uteco La verdad es que no A mi opinión la única característica demasiado a su favor es la calidad como producto El motor de las Apache como les había dicho es muy confiable además de que sus repuestos son relativamente económicos Más allá de eso y el embrague anti rebote no creo que haya otra opción que te haga escoger esta moto antes de que otras en su segmento Un ejemplo perfecto es la Hero Honk 160 que a propósito del análisis ya lo tienes en el canal Es una moto que viene muy pero que muy bien equipada y como vemos la diferencia en costos no es tanta Así que si a la final será pagada a plazos mejor hacer un poquito más de esfuerzo pero una muy buena inversión Sin mencionar que el servicio de Hero al menos en Colombia los comentarios que he encontrado han sido muy buenos Y bueno gente esta sería mi opinión de la Apache 160 ahora bajo la distribución de Uteco Si tienes alguna duda o inquietud no olvides dejarlo en los comentarios Si el video te ha gustado repórtate con tu like y comparte con ese amigo que puede estar interesado en esta moto Suscríbete que se pone cada vez mejor Un abrazo No olvides seguirte cuidando y nos vemos en el próximo vlog Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!